Coman fantamio con el tema de la monedita, no, ahora todos se quieren recatar con la monedita, todos porque la monedita es gangosa y dice provincia, ahora todos se quieren recatar, escuchamos una cosa, no probo laburar, no es de un dos parásitos, junta hongo, deja de vivir a tu vieja, sucio, levántate a las 7, no laburase 8 horas, de esa manera va a salir para adelante haciendo aporte, cajeta, escuchamos una cosa, hermanos, que no te has dado cuenta que es todo un fracaso, que el secreto es uno solo y se llama trabajo, ah, se han querido hacer los falsos lobos de Walter y los ridículos cajetas de pantalón, chupín y zapatos puntudos con las nodos del gobierno y pidiendo autos pretos para sacarse fotos, han cargado medio mundo, no aparece uno ahora, ahora quieren hacer los magnates de la monedita gangosa, hace este culo, falta más, proba laburando, es de un dos.